Duélale a quien duela Y yo me preguntaba, magistrado Salgado, ¿será que incomodó mucho, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo cuando condenaron a Nicolás Maduro por el caso de Brecht, pero en la sentencia dijeron que se tenía que investigar a otros actores políticos de la oposición por el mismo caso de Brecht? Número uno. O la sentencia más reciente, por ejemplo, en la que le exigen al gobierno interino presentar cuentas, pero además al presidente interino separarse de función de presidente de la Asamblea Nacional porque no hay en la Constitución un régimen parlamentario de gobierno. ¿Serán estas cosas las que hacen que a ustedes les hayan tirado al abandono? No le oigo, no oímos, no oímos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mira, sin duda alguna hay decisiones que causan algún tipo de incomodidad al sector político y tú acabas de mencionar una, Miguel Ángel, y hemos tenido incluso la oportunidad de conversarlo en otros momentos, que es el tema precisamente de la decisión donde nosotros decimos, mira, hay que reestructurar el sistema electoral venezolano. Y tú hace unos minutos anunciaste la opinión del rector del CNE que señalaba, mira, las elecciones son en el 24 y todavía sobre la mesa se habla incluso hasta de la posibilidad de anticipo de elección. Pero nadie habla de condiciones electorales. Pareciera, Miguel Ángel, y con mucha preocupación de que al sector político del país solo importa realizar una elección, no importa cómo venga, no importa que la elección no tenga condiciones. Es como si la elección fuese un elemento necesario para legitimar a alguien, a quien no sé, pero no precisamente para elegir. Y lo que nosotros, los venezolanos, hemos venido exigiendo, por los cuales emprendimos una lucha de hace muchos años, algunos dejaron su vida en la calle, algunos dejaron su libertad en Venezuela, algunos tuvieron que dejar sus familiares y sus bienes porque tuvieron que salir del país al exilio. Bueno, lo que han exigido precisamente es que puedan elegir, elegir un gobierno, no votar por un gobierno. Y son dos cosas completamente diferentes. Esa decisión, Miguel Ángel, que yo te agradezco porque tú has sido una de las personas que más la han defendido y que más la han promovido, que es aquella elección, que aquella decisión que te habla del concepto de elecciones auténticas. Los políticos la esconden, no les interesa. Pareciera que es que en este momento no me interesa que el sistema electoral venezolano realmente sea depurado. Eso puede causar molestia. Eso puede causar molestia. ¿Por qué? Mira, yo prefiero extraerme realmente de ese mundo político inentendible y que los venezolanos realmente en este momento le ha causado la mayor molestia. Bueno, magistrado Salgado, estoy leyendo la declaración de Enrique Márquez, pero por cierto, usted no reconoce la entidad de rector del Consejo Nacional Electoral de Enrique Márquez porque el Tribunal Supremo de Justicia declaró ilegítimo al Consejo Nacional Electoral aquel presidido por Gladys Gutiérrez y en consecuencia como ese parió este nuevo presidido por... ¿Cómo es que se llama el tipo? Farruko Sexto, ¿no? Entonces, este tampoco tiene legitimidad, me imagino yo, pero ha dicho él que es en el 2024 porque la Constitución señala que sería en 2025 el inicio del nuevo gobierno y como no hay asamblea constituyente, lo que prima es lo que dice la Constitución. Su respuesta. Bueno, mira, el grave problema es que en Venezuela olvidamos muy rápido Miguel Ángel y pareciera que ya se olvidó las razones por las cuales, y quizás eso es otro punto por el que nosotros seguimos causando incomodidad, las razones por las cuales se desconoció no solo el CNE, sino que se desconoció el resto de los poderes que hoy en día nosotros seguimos afirmando que usurpan funciones en Venezuela. Y la razón es sencilla, tienen una ilegitimidad de origen, no fueron electos ni designados conforme a la Constitución Nacional. Bueno, reconocer ese CNE es reconocer el parlamento que está en Venezuela usurpando el Palacio Federal Legislativo, y entonces también es reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República, y entonces también es reconocer todo lo que hizo ese perverso órgano llamado Asamblea Nacional Constituyente, bueno, que lamentablemente pareciera, y volvemos al tema del sector político, ya olvidó esas razones. Entonces, bueno, hoy en día ese tipo de situaciones nos hacen caer en un enredo constitucional, en un enredo institucional que sobre la mesa pareciera que se sacó y se escondió en una maletica para empezar a tocar otros temas. Ahora, fíjese, magistrado Salgado, sobre el tema de la fecha de las elecciones, existe esta versión de Enrique Márquez, pero existe la versión, por ejemplo, de Juan Guaidó, quien dice, y por cierto, yo le encuentro asidero a eso, quien dice, esperece un momentico, es que las elecciones pueden darse en cualquier momento porque nos la deben, la elección presidencial desde que se la robaron en el año 2018, y en consecuencia pongan la fecha que pongan, es que nos la deben, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, sobre la base de lo que tú estás señalando, si el presidente Guaidó lo está afirmando, yo en lo particular creo estar de acuerdo, nosotros no tenemos, no podemos reconocer el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, y si así lo afirmó, como tú lo estás señalando el diputado Guaidó, bueno, en efecto, las elecciones presidenciales tienen que darse, tienen que volverse a dar, y se pueden dar en cualquier momento, esperar hasta el año 24 es reconocer que entonces este periodo que está ejerciendo Nicolás Maduro es un periodo de carácter constitucional. Ok, pero ya va, no me enrede, magistrado, no me enrede, porque acaba de decir el diputado Guaidó, entonces si dice el diputado Guaidó, yo me enredo, porque ¿cómo es la cosa? ¿Es presidente o no es presidente? Porque hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia a principios de este año que dice que el hombre es el presidente hasta que no haya una elección que repare la usurpación en Miraflores, pero más bien le dicen que se separe del cargo parlamentario, entonces bueno, es diputado presidente, ¿cómo lo llamamos? No, pero es que tú mismo lo acabas de señalar, nosotros le ordenamos al presidente Guaidó que se separara de las funciones legislativas, la pregunta es, ¿cumplió con la separación de las funciones legislativas? Entonces tenemos que seguirlo llamando a diputados. El grave problema es, Miguel Ángel, que queremos jugar un juego constitucional a la media, simplemente a lo que nos interese, o sea, queremos agarrar y hacer una constitución a la medida de los dirigentes políticos, y el Tribunal Supremo de Justicia y sus magistrados no se prestan a ese juego. Nosotros estamos y seguiremos decidiendo conforme a la constitución, nosotros estamos de acuerdo con la democracia, nosotros estaremos de acuerdo con el retorno a la democracia, seguiremos ayudando para que la democracia regrese, pero no podemos y no nos servimos ni no prestamos para hacer una constitución a la medida de los políticos, ni utilizarla como una especie de plastilina. El presidente Juan Gerardo Guaidó debió haberse apartado de las funciones legislativas, no hoy, desde el mismo momento en que fue designado como presidente encargado, porque no podía funcionarse las dos funciones, de poder legislativo y de poder ejecutivo. El presidente Guaidó estaba obligado a rendirle cuenta, no a nosotros, a los venezolanos, sobre la gestión y la administración de los fondos que ha venido haciendo desde el momento de su designación. Eso es lo que nosotros simplemente pedimos y exigimos en su momento. No porque nosotros seamos caprichosos, no porque nosotros queramos pelear con el presidente Guaidó, por cierto, a quien reconocemos como presidente legítimo de Venezuela, aun y cuando esté también en el olvido para muchos venezolanos. Él simplemente tiene que ajustarse a lo que está en la constitución y es lo que nosotros finalmente hemos venido ordenando. Y que como lo has dicho y lo repito y lo seguiré repitiendo, lamentablemente ese tipo de situaciones molesta a muchos de los políticos. Mucha gente se agarraba y decía, bueno, ya dejo de ser el tribunal de Guaidó. Es que nosotros nunca hemos sido el tribunal de Guaidó, ni tampoco somos el tribunal de Maduro, ni seremos el tribunal de ningún presidente. Seremos el tribunal de los venezolanos y seguiremos haciendo nuestras funciones o cumpliendo nuestras funciones en los términos consagrados en la constitución. Magistrado Salgado, ha sido un enorme gusto conversar con usted esta mañana. Espero una próxima oportunidad. Estos temas apenas se desarrollan y a medida que se desarrollan van cogiendo candela. Y a mí me gusta estar donde está la candela. Así que vamos a estar muy pendientes de seguir conversando. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. A ti, Miguel Ángel. Lo escucharon, amigas y amigos. Domingo Salgado, presidente de la sala electoral del legítimo Tribunal Supremo de Justicia. Para en la oreja, saquen sus propias conclusiones. Que al regreso vamos a hablar con alguien que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que antecedió al Tribunal Supremo de Justicia, y es la doctora Cecilia Sosa. No se muevan de ahí. Duélale a quien le duela.